Y no lo hago por el dinero, de hecho, tu canal creo que está monetizado, porque literalmente puse tu video y apareció un ad. Que no me siento como que comprarme Destiny para jugarlo yo solo, yo no tengo amigos. Yo voy a estar haciendo donaciones hoy en el Steam para comprármelo en PC. O sea, yo lo que voy a hacer es juntar las donaciones de juego y con lo que... ¡Ja! ¡Gay! Para jugarlo yo solo, yo no tengo amigos, solo, yo no tengo amigos, solo, yo no tengo amigos. Muy buenas guardianes y guardianas, bienvenidos a un nuevo video aquí al canal. Bienvenidos a Dimension Anubis, como siempre, espero que seáis todos bien recibidos por aquí. Y bien, guardianes, me gustaría ir por partes porque la verdad es que estoy bastante, bastante enfadado, por así decirlo, y un poco apenado, ¿no? Vamos por partes, a mí no me gusta hacer este tipo de videos, no os acostumbro a traer este contenido basura, porque este video es una auténtica basura, me da igual cuantas visualizaciones tenga, realmente es así. Y la verdad, no me gusta una mierda, pero cuando la desinformación se apodera de alguien, cuando las mentiras se apoderan de alguien, y las verdades a medias hacen gala y entran en escena, pues la verdad es que me toca un poco los cojones, y más cuando repercute al canal, cuando repercute a terceras personas que poco o nada tienen que ver con todo esto. También quiero decir, que la desinformación llega hasta tal punto que este señor no sabe ni cómo me llamo en la Playstation, que realmente sí lo sabe, bueno, en la Playstation o en este mundillo de la comunidad de Destiny, que es Pedrazia, que aquí la gran, inmensa, toda la mayoría del canal lo sabe, y él, os aseguro, os aseguro que sí, ¿no? Lo que pasa, que él intenta jugar un poquito al despiste, al principio me llama Pedric, Pedrazic, intentar dejar en ridículo a los demás y hacernos sentir como una basurita al lado suyo, ¿no? Bueno, la verdad es que, eh, me reí mucho con tu intro, gracias a esa intro, a ese remix que hiciste ahí tope guapo, pues me han salido varios bolos por Ibiza y voy a ganar un poquito de dinerito. Eh, muchas gracias, bro. Vale, todo empezó con este tuit. Dice lo siguiente, Origins staff deleitándonos con su poesía y su respeto. Estos mancos sí van a comerle la polla a Bungie, a Bungie junto. Mejor que aprendan inglés, solo les subieron la asistencia a los cañones de mano de alto impacto, y a los otros no les hicieron nada. Ja, 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 ja. A un tuit que yo puse después de varios días y semanas sin jugar, que es el siguiente. Dice algo así, que es a lo que me quería referir, es que los cañones de mano vuelven a ser lo que eran, ya que no había tanta emulti herramienta mida, que sabéis que era lo que reinaba, por desgracia, y todo el mundo tenía que utilizar por cojones, ni últimas esperanzas, ni Uriel, ni nada. Ahora, eran un arma a tener en cuenta, y me referí al buen diablo, porque para mí es el mejor cañón de mano que existe. Nunca dije que se hubieran mejorado todos, simplemente que ahora volvían a ser, pues, un poquito lo que eran, o por lo menos acercarse un poquito más de lo que estaban. Bueno, aquí estáis viendo mofas, que iban a sacar los remixes, que ahora íbamos a tener bronca por YouTube. Él tenía pensamiento de hacer algún vídeo, si no, no pone esa tontería de YouTube, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Yo hice el vídeo, no le nombré siquiera, y él, pues ya sabéis, me ha dedicado incluso el título de su vídeo y la portada. Y aquí estáis viendo lo siguiente, aquí estáis viendo lo que yo le contesté. No creo que le esté diciendo absolutamente nada fuera de lugar, yo creo que me estoy explicando para que él me entienda después de insultos y mofas, etcétera, etcétera. Simplemente le estoy diciendo que era una opinión mía tras probar el crisol después de varios días, y que volvían a ser una alternativa ya que no estaba el meta de antes tan odioso, ¿no? Entonces, no entiendo muy bien por qué este odio, no entiendo muy bien por qué ese odio hacia el canal, hacia mi persona, hacia quien sea, no lo sé, pero desde luego es algo que se debe de hacer mirar. Me hace mucha gracia, me da mucho asco y me parece repulsivo, 5 minutos que dedica en su vídeo a pues hablar, bueno, a echarse flores, de que él tiene un KD que no sé qué, que él tiene muchas visualizaciones en no sé cuántos, que él ha jugado con streamers americanos, que yo tengo la gran suerte, la gran suerte de ser español y estoy en el host europeo, por lo cual en el host europeo hay gente muy manca y, bueno, es la facilidad que tenemos los españoletes, ¿no? Es esa la facilidad, ¿no? Aquí en Europa, chavales, eh, no valemos ninguno un duro, no valemos ninguno un duro. Se queja por mí porque tengo alrededor de 2 de KD. No digo que tuviera mucho más si no jugaran estas dos personas, posiblemente tendría a lo mejor un 0 con 3 más, tendría dos y pico, puede ser, pero eso no significa que sea mejor ni peor persona, a mí lo que me valen son las personas y además soy de la parte que piensa que todo el mundo puede jugar como quiera. Yo como mucho puedo dar unos consejos, puedo dar un consejo mínimo por encima, decir qué armas tienen que utilizar, de qué manera tal, pero la gente al final hace lo que quiere. ¿De qué sirve que digas que jueguen con un arma o jueguen con otras si al final la gente va a jugar con lo que se sienta cómodo? Y creo que está en su derecho ya que han pagado lo mismo que nosotros. Si es que tú has pagado el juego y no te lo han donado, pero vamos, vamos a poner que sí que te lo has comprado. Otra cosa, lo de las donaciones me parece genial, me parece genial, oye, yo nunca, jamás en mi vida, porque yo sí que no lo hago por el dinero, yo nunca jamás lo he hecho por el dinero, y me parece genial, pero que a mí me tildes de pesetero, que me tildes de que me gusta el dinero, porque monetizo vídeos que el dinero que me dan me llega para comprarme dos paquetes de tabaco en todo el mes, y tú vas pidiendo donaciones, y no es porque pidas donaciones, que estás en todo tu derecho, vas diciendo que esto no lo haces por el dinero, sino que lo haces por la causa, que lo haces por la gente, por tu comunidad y por el simple gusto de entretener a la gente. Esto es totalmente mentira, ya que, o por lo menos, no en parte, porque ya estás pidiendo dinero para que te compren un juego, porque no tengo amigos para jugar en PC. Pues, si te lo quieres comprar, coge, trabaja, y vas a la tienda, tu tienda de videojuegos más cercana, y coges y te lo compras, campeón. Que el dinero no crece de los árboles. Y bien, señor Origins, vamos a hablar de tu amigo, de tu amigo, el ego, el egocentrismo que tienes. Me parece muy bien que hayas ayudado a X personas a llegar al faro, a hacer lo que sea en Destiny, que te lo agradezcan, me parece genial. Pero lo tienes que hacer por eso, por el agradecimiento, y no colgarte medallitas. Porque no hace falta hacer un directo, ni streamear 7 horas al día, porque hay gente que no tiene ese tiempo. Y colgarte las medallas de que has ayudado a gente. Porque, te vuelvo a repetir, un pase lo puedes echar sin hacer un directo, sin hacer un video, simplemente por el afán de ayudar y que te diga esa persona, muchas gracias. Eres un crack. Yo tengo muchísimos mensajes así, campeón. Y jamás, de los jamases, los he subido ni a Twitter, ni a YouTube, ni he hablado de ello al respecto. Jamás. ¿Tú crees que eres el único? ¿De verdad crees que eres el único? Aparte de las decenas, centenas de YouTubers y streamers que ayudan a personas, o ayudaban a personas, está toda esa comunidad que es la gran mayoría. Y a la que en parte representas. Lo representas tú, lo represento yo con nuestra voz, y después están los YouTubers grandes. Nunca te olvides de que hay gente que trabaja de 8 horas a 12, 13 horas al día, que es lo que tú inviertes muchas veces en directos, en jugar, en hacer videos, etcétera, etcétera. Que es un privilegio que yo a día de hoy no tengo. Y cuando pasen años, meses, X tiempo, todo esto que hayas conseguido, todos estos logros que te autoproclamas, no te servirán absolutamente de nada como tengas que alimentar una boca y tengas que pagar una casa. Y bien, vamos con la cosa que más me ha mosqueado, pero sin lugar a dudas. Es el desprestigio hacia el canal, ¿no? Un canal que tengo desde hace un año, quizás un poco más, un año y un par de meses. Que he tenido que sacar tiempo, desde sus inicios, un tiempo que no tengo, trabajando de sol a sol para intentar subir videos por 50 visitas. Para que vinieran los amigos de mi clan y dijeran, ¡Hostia, qué guay el video, te quedó de puta madre! Así empecé yo. Con amigos de mi clan. Poco a poco fue creciendo. Poco a poco amigos se fueron yendo del juego. Y me quedé solo. Y decidí hacer un dúo con Vasco dentro del canal. Y de eso, de hecho, no hace ni un año. Tú que dices que llevo mucho más tiempo que tú haciendo videos. Tú siempre has tenido más suscriptores que yo. De hecho, hasta hace no mucho, yo tenía 2.800. Y tú tenías 4.000 y pico. Y al cabo de un mes y medio, creo que te he incluso superado. Y me hace mucha gracia, porque en tu video dices que yo critiqué a tu canal por ser pequeño. A esto me refiero con que tienes un problema serio de orientación o a lo mejor es que el que necesitas estudiar español eres tú. Porque en todo momento me refiero a mi canal. Y no es una cosa que solamente diga en el video anterior. Un video que por cierto ni te nombré. Porque soy bastante más hombre que tú. Esos comportamientos que he tenido dedicándome a un video. No con indirectas, sino directamente. Para creerte muy macho. Y creerte que eres aquí el que parte la pana. Y el que tiene la voz. Y el que cierra hortos. Y la arena. ¿Eso qué es? ¿Te sientes mejor? ¿De verdad? Me parece una gilipollez como un castillo. Lo que estás haciendo, de verdad. Me parece algo que debería de salir de un niño de 11, 12, 13 años. Y aún así hay niños de 11, 12, 13 años que ni lo harían. Porque son más hombres que tú en este video. No estoy diciendo que no seas un hombre ni que seas maduro. Te estoy diciendo simplemente. Y además creo que es así. Y lo mantengo firmemente. Que tu comportamiento ha sido de un niñato. Y de alguien que está ardido. Vete tú a saber por qué. Dices que le chupo la polla a Bungie. Que le como la verga. Yo no sé muy bien qué es la verga. Pero bueno. Ya me lo puedo imaginar. Posiblemente tenga en mi canal más videos de crítica a Bungie y a Destiny 2. De los que tú tienes en el tuyo. Lo que pasa. Que el canal para mí es una prolongación de mí. Donde puedo expresarme libremente y sin miedo a que alguien me venga y me diga tal cosa. Y si lo hacen, pues mira. Hago oídos sordos y se han sacado. Porque es imposible caerle bien a todo el mundo y gustarle a todo el mundo. El respeto sí es opcional. Y el respeto va en la educación. Y en la forma de ser de cada uno. Y tú no has tenido respeto ninguno. Respeto ninguno. Tengo 5.655 personas suscritas. Y les ha llamado tontos a la cara. Diciendo que el canal es una mierda. Que él cuando quiera. Puede hacerse famoso. Porque sus videos se lo piden. Porque le piden mucho que hagan videos. A todo el mundo que tiene canales le piden videos. A mí me piden constantemente. Cada día me llegan emails. O me llegan mensajes a la Play. O mensajes privados. Por Twitter. Diciendo que hago una cosa o hago otra. En el canal que no eres tú solo. Ególatra. Que eres un ególatra. A todo el mundo que trae canal. Y encima dices. Que se vienen a mi canal. Porque. No hay nadie más subiendo Destiny. ¿Cómo puedes decir eso? Se ve. Que entiendes muy poco. Conoces a muy poca gente. El Crisol no es solamente. Lo que engloba a Destiny 2. Hay gente como Kibuza. Hay gente como The Wild Gamer. Hay gente como Kralem. Hay gente como Bastión Destiny. Hay gente como Universo Destiny. Hay gente como El Pollo 18. Hay. Gente como tú. Que hace cuatro días. Subiste un video de Destiny 2. Por cierto. Muy parecido. A las opiniones. Que yo hago en mi propio canal. Ese canal. Que tú mismo dices. Que es una mierda. Y bien Origins. Dices que has perdido mucho tiempo de tu vida. En dedicarme a ese video. Del cual me siento muy halagado. Es bueno saber. Que los videos. Llegan a tus oídos. Y que te molestan tanto. Como para dedicarme a un video. De verdad. No he visto ningún youtuber. Ni de Latinoamérica. Ni de España. Ni de ningún sitio. Dedicarle un video a otro. Y mira. Que hay gente. Que se lleva peor que nosotros. Muchísimo. Muchísimo. Peor que nosotros. Y eso a mi me da vergüenza. Porque a raíz. De que subiste el video ayer. Has ganado entre 30 y 50 suscriptores. Desde que subiste el video. A mi realmente. Me daría vergüenza. Y se me caería. La cara al suelo. Y si por algún casual. Ganó suscriptores con este video. También me daría vergüenza. Y posiblemente. En unos días. Ponga este video en oculto. O lo elimine. Para que no empañe el canal. Con este video de mierda. Porque es lo que es. Si tú dices que pierdes. Tiempo de tu vida en esto. Yo ya llevo más tiempo que tú. Dedicándote un video. Y creo que no te he faltado el respeto. Ni te he insultado. Ni me he metido con tu contenido. Ni me he metido con nada relacionado. Con lo que tú estás haciendo. He criticado tu comportamiento. He criticado tus palabras. He criticado tus burlas. Y tus insultos. No he criticado absolutamente nada de tu canal. Porque desprestigiar el trabajo de otro. Es lo más lamentable. Que puede hacer una persona. También dices algo como que. Nunca he estado en un directo de Twitch. O he estado streameando las notas del parche. Traduciéndolos. Te refresco la memoria. Porque quizás no lo sepas. Y es otra de las cosas. Que pasa. Cuando uno no se informa bien. Estuve en el canal. En el mayor canal de habla hispana. De Destiny. Como es mi amigo Zamora Games. Que desde aquí. Le mando un fuerte saludo. Y esperemos que vuelvas muy muy pronto. Streameando el primer directo de Bungie. De presentación de Destiny 2. Durante una hora y media. Dos horas. No recuerdo cuánto tiempo fue. Y estuve traduciendo todo el directo. Mejor o peor. Pero se entendió. Y con eso me vale. Y estuve ahí traduciéndolo. Sí, yo. El que tiene que aprender inglés. Campeón. Y creo señor Origins. Que eres tú el que se tiene que mirar a un espejo. Empezar a tratarte ese egocentrismo. Y esa falta o carencia de humildad. De la que tanto presumes. Pero a la vez no tienes. Respetar los gustos de los demás. Las opiniones de los demás. Los canales de YouTube. Y a las personas en general. Creo que ese sería un buen paso. Para mejorar. Tanto como persona. Y en todos los ámbitos de la vida. Y yo señor pro. Con 3DKD. Yo me despido. Me quito tu arena mugrienta de encima. Esa arena que presumes que me has echado encima. Y yo sí que no vuelvo a gastar un segundo más de mi tiempo. Disculparme con todos los suscriptores. Que sé que no os gusta este tipo de contenido. Pero me sentía en la obligación de defender. Por lo menos al canal. Nos vemos en el siguiente video guardianes. Que espero que sea muy diferente a este. Chao.